...del canal humanitario, que es un tema muy doloroso y que el gobierno se ha negado irracionalmente. No había voluntad de reconocer el Parlamento Nacional, sino simplemente era someternos a la estructura de poder y a las elecciones que estaban allí, y por eso tomamos la decisión de no firmar porque no hubiera sido sino algo que el país nos hubiera reclamado, porque no había avance. Hemos demostrado en las calles con protestas y la respuesta del gobierno ha sido la represión. Lo que le quiero decir, señor Moverini, es que hemos intentado todos los caminos, diálogos, elecciones, mecanismos constitucionales, protestas, y siempre nos encontramos con un gobierno cerrado a la apertura, al reconocimiento.